Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta sesión de historias quirúrgicas. Como siempre, antes de empezar, queremos agradecer al doctor Carlos Mateo por creer en Hostaltex Solution para el desarrollo de este nuevo proyecto y hacerlo a través de nuestro canal de formación OBT, Hostaltex Brain Trust. Para aquellos que es la primera vez que se unen a este programa, explicarles qué son las historias quirúrgicas. Las historias quirúrgicas se tratan de unos vídeos de 5 a 10 minutos de duración donde se expone el manejo de casos complejos y cómo lo han solucionado expertos oftalmólogos. También vamos a resumir algunas de las características de estas sesiones. Informarles que las cámaras de vídeo no estarán conectadas para preservar el anonimato de todos los participantes. Las preguntas se harán después de la emisión del vídeo o si ustedes quieren, nos las pueden ir enviando a través del chat diseñado para esta ocasión. Tienen la opción de levantar la mano después en el apartado de coloquio y debate donde les daremos entrada directo para que puedan participar en el debate con el ponente que tenemos hoy. En el día de hoy me complace informarles que tenemos más de 280 inscritos y que nuestro invitado va a ser el doctor Alfredo Castillo, jefe de servicio de oftalmología del Hospital Quirón Salud de Madrid, director médico en clínica oftalmológica doctor Castillo y profesor titular en ciencias de la salud en la Universidad Europea de Madrid. En este momento, hoy, vamos a conectar ahora con el doctor, pero antes recordarles que el título del vídeo será Extracción de lentes fáquicas, maniobras quirúrgicas y recomendaciones. Doctor Alfredo Castillo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Sí, claro, buenas tardes. ¿Cómo estás, Manelis? ¿Cómo estáis todos? Pues muy bien. Sobre todo, primero agradecerle que esté con nosotros en esta tarde, que supongo que estaría muy ocupado, como siempre, le veo que va con la bata, lo cual le hemos pillado en mitad de la consulta. Bueno, ya sabes, son las horas pernavireñas y como todos tenemos bastante trabajo y yo agradezco a la audiencia, efectivamente, que se pueda conectar y que pueda estar viendo esta sesión. Perfecto, muy bien. Pues le agradecemos otra vez participar en este nuevo proyecto. Usted ya había colaborado con nosotros en los proyectos del OBT antes de la pandemia, prepandemia, pero nos hemos adaptado a los tiempos y lo hacemos ahora de manera digital. Dicho esto y habiendo hecho todas las presentaciones, vamos a dar entrada al vídeo y volveremos con usted después del vídeo para abrir el debate y poder contestar todas las preguntas que nos lleguen de toda la audiencia. Dicho esto, vamos a hacer ya la entrada al vídeo. ¡Gracias! 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 Distracción de lentes fácicas, maniobras quirúrgicas y recomendaciones. Las lentes fácicas se clasifican clásicamente en lentes de cámara anterior o lentes de cámara posterior. Las lentes de cámara anterior pueden ser de apoyo angular o pueden ser de fijación iridiana. Nosotros hoy vamos a presentar un par de vídeos de lentes de apoyo angular y de lentes de cámara posterior. Las de cámara posterior pueden ser agujero central, que son las miópicas, o sin agujero central, que son las hipermetrópicas. La evolución de las lentes de cámara anterior vienen de la lente de Stamperi en el año 1953. A partir de ahí, Baico fundamentalmente diseñó varios tipos, la lente ZB, lenta ZB5M, o lente nubita, en la que había variaciones en cuanto a lo que era la zona óptica y también la angulación. En la claseta sal también apareció en nuestro país y era una lente que era de PMMA que tenía varios tamaños. La lente Vivarte o GBR en el año 2002 tenía una parte que era rígida y una parte que era flexible y estas lentes lo que tenían eran complicaciones que hacían que hubiera hacer su explantación, que era urbanización, perdiando telial o la catarata. La lente Vivarte o GBR, como hemos dicho, fue lanzada en el año 2002. Es un material compuesto por una polinización selectiva donde había una parte más rígida que era el armazón estructural y una parte que era más blanda, que era acrílica, que era la parte central y después la parte terminal de los ápticos. Había tres tamaños, 12, 2,5 y 13, y las potencias eran de 7 a 22 diotrias. La profundidad de la cámara anterior iba en relación a la potencia, entonces se escogía o se exigía una cámara anterior en relación a la potencia por el grosor que tenía la lente y la incisión se realizaba siempre por 3,2. Las lentes fágicas de cámara anterior pueden producir catarata, pero es una incidencia baja, aproximadamente entre 1,29 o 2,6%. Es una catarata típicamente nuclear, no es una cortical anterior más típica de las lentes de cámara posterior. Los factores que la inducen es la edad mayor de 40 años, la miopía alta, un implante que sea traumático en cuanto a sus maniobras, inflamación posoperatoria que sea intensa, corticoides posoperatorios o una distancia muy escasa entre la cámara posterior de la lente y el cristalino. El caso que presentamos es una paciente que vino con una graduación preoperatoria de 13 dioptrías, en ese año que se implantó, año 2002, tenía 42 años, era un factor de riesgo la edad, sin embargo la longitud axial no era tan alta, tenía una cámara anterior correcta y un recuendo notarial correcto para poder hacer la implantación. La paciente se realizó la implantación correctamente y después fue siguiéndose hasta que en el año 2014 aparece una hipertensión ocular que tiene un tratamiento médico adecuado, había algún daño estructural en su OCT papilar, pero no había daños en el campo visual, por tanto era un daño preperimétrico. En el año 2020 aparece con una disminución de la visión y se diagnostica una catarata, entonces ahí se determina la extracción de la lente debido a esa pérdida de visión, a esa catarata que estaba ya empezando, el recuendo notarial que era bajo, que ya empezaba a ser algo más bajo, y sobre todo también el factor de tener una hipertensión ocular con una lente de cámara anterior. Entonces esto hace que se indique la extracción de dicha lente. Esta lente, para extraerla, realizamos anestesia retrobulbar, con otra vez se puede utilizar anestesia tópica, pero en este caso más adecuado parece la anestesia retrobulbar. Se realiza una incisión de 2,75 para inyectar el viscoelástico y es el viscoelástico cohesivo y dispersivo. Realizamos dos paracentesis de ayuda para poder manipular la lente en el interior y realizamos el corte en la zona que estuviera más próxima a ese áptico. Ahí extraemos el primer áptico, después colocamos el segundo áptico para poder hacer el corte con nuestra tijera de vanas. Este segundo áptico hay que tener cuidado en la extracción ya que se puede enganchar en lo que es el labio inferior de la incisión y al realizar la extracción, después colocamos la lente en su posición, la sujetamos con una pinza con una asparacentesis y realizamos el corte con nuestra tijera de vanas. Los fragmentos que se van produciendo los extraemos con nuestra pinza y después con ese armazón que había de PMMA en esa zona lo utilizamos como sujeción y realizamos el corte en el resto de fragmentos para poder realizar esa extracción con un sumo cuidado ya que esa parte rígida del armazón nos podría dañar la córnea y tenemos que dejarla con un pequeño residuo en su parte. Posteriormente, que hay que comentar en las lentes de cámara posterior que también producen catarata pero la incidencia es menor que las lentes de cámara anterior es una incidencia menor en los últimos modelos aunque en general lentes de cámara anterior producen 1,9% lentes de cámara posterior producen 4,9%. La catarata es una catarata subcasular anterior central o en anillo y hay dos factores fundamentales que pueden producir la distancia central y contacto periférico pero es el conocido Wolt o bien la alteración del flujo del humor acoso. Ahí a la derecha veis una serie donde la incidencia de cataratas con lentes epigristalinianas de agujero central es prácticamente cero o prácticamente nula y esto es cierto que en los años de seguimiento que se llevan haciendo hay menos incidencia que con los modelos previos. Parece ser que ese agujero central mejora la circulación del humor acoso sobre cristalino y prefiere y previene sobre la opacificación. Aquí enseñamos o mostramos cómo se realiza la extracción de una lente de cámara posterior. Hacemos la incisión de 2,75 yo no recomiendo incisiones por menores de ese tamaño hacemos las dos paracentesis para poder manipular la lente y poderla situar de la forma mejor para la extracción el áptico hay que digamos levantarlo de la parte posterior del iris y exponerlo sobre la cara anterior del iris y después tranquilamente vamos manipulando la lente para situarla en la zona donde el áptico se une o confluye con la zona de la óptica. Por esa parte ahí introducimos la lente la pinza de McPherson hacemos una prensa hacia la mitad de esa zona óptica y realizamos la tracción de un solo movimiento y así podemos realizar la extracción plegándose la lente sobre sí misma. En conclusión la explotación de lentes fácticas puede ser debida a muchas causas puede ser debida a la catarata puede ser debida a un volt inadecuado o a una hipertensión ocular o a una ovalización. Es muy importante que realicemos el recuento endotelial y si vemos que es un recuento endotelial muy crítico o hay edema corneal también tendremos que pensar que habrá que realizar una DEMEC o una DESYC. En nuestro caso recomendamos la anestesia retrobulbar para las lentes de cámara anterior donde probablemente haya que hacer ciertas maniobras de más digamos largas o más delicadas y sin embargo las lentes de cámara posterior se puede realizar con anestesia tópica. La incisión recomendamos siempre 2,75 milímetros y si es rígida lógicamente 5 o 6 milímetros viscoelástico dispersivo para proteger bien el endotelio y después hay unas maniobras específicas de la diserción típicas de cada lente intraocular por ejemplo las lentes de cámara anterior hay que ver que no haya una adhesión con el iris periférico que puede ocurrir en ciertos casos habría que valorar la amputación de ápticos o a veces ápticos que se pueden meter o introducir por donde están las hidiectomías y posteriormente realizar la cirugía de la catarata que la hacemos con una cápsula resis siempre con mucha precaución ya que puede haber una fibrosis en la cápsula anterior y una incisión de 2,75 milímetros siendo la recomendación mejor para realizar este tipo de intervenciones. Muy bien después de este felicitarme por este fantástico vídeo doctor Alfredo Castillo y vamos a dar pie al debate y a las preguntas que nos vayan enviando todas las personas que se han conectado tenemos aquí ya una primera pregunta un comentario fíjate que esto no es un tema de superespecialistas es decir que este tema cuando me lo propusiste yo creo que es interesante porque cualquier oftalmólogo general que haga cirugía de cataratas se va a enfrentar a estos problemas porque efectivamente lentes fácticas se llevan poniendo hace 20 años y entonces de repente aparece un caso en el que puede ser una lente de cámara posterior o lente de cámara anterior y le tenemos que dar el resultado o sea que efectivamente esto no es un tema de superespecialistas Bueno me parece un tema muy interesante justamente por esto que hay muchos oftalmólogos sobre todo pensando en oftalmólogos jóvenes que se puedan encontrar lentes de cámara anterior que a lo mejor no las han visto nunca y que bueno este consejo o este manejo de este tipo de pacientes y de lentes me parece muy interesante hay una pregunta que es la siguiente doctor Alfredo Castillo las lentes de apoyo angular están en desuso actualmente sin embargo podemos encontrarnos lentes implantadas hace años justo lo que estábamos comentando ahora ¿cuál cree que son las maniobras más importantes si nos enfrentamos por primera vez a un caso como este? ¿cuál sería el consejo principal que usted nos daría? Vamos a ver el consejo principal es que tenemos que entrar en quirófano digamos con todas las posibilidades o con todas las alternativas posibles que vayamos a encontrar es decir muy importante mirar cómo están esos ápticos en la zona periférica si no vamos a encontrar sinequias que al desprender la lente pueda hacer un sangrado intracular y después ver si están a lo mejor dentro de la sidectomía las sidectomías claro había que hacerlas obligatoriamente pero es un arma de doble filo porque a veces cuando extraigamos la lente puede tener problemas más o menos los consejos son los que os he dicho en el vídeo presentado lo haría con anestesia retrobulbar creo que es importante hacerlo así porque bueno anestesia tópica se podría hacer pero yo creo que podemos evitar alguna maniobra que sea un poco intempestiva y después distinguir si son lentes blandas o si son lentes rígidas y efectivamente la lente blanda que hemos presentado que es una rareza porque si lo vas a encontrar alguna probablemente sean rígidas probablemente Manel una cosa que es muy interesante de la audiencia es valorar de las maneras que yo lo he hecho habitualmente que es hacer una incisión de 5 milímetros corneal o escleral y por ahí sacar la lente después suturar para poder hacer efectivamente la facomersificación ¿qué ocurre? que hay pérdidas del fluido o sea las pérdidas de irrigación es frecuente entonces al final hay una inestabilidad de la cámara anterior otra de las técnicas que se puede hacer alternativamente es extraer la lente por esas incisiones que dan suturarla y perfectamente estanca y hacer una incisión corneal temporal y por ahí hacer la facomersificación entonces es una aproximación también muy adecuada y entonces es un poco más compleja más laboriosa pero evitamos esas fluctuaciones esas inestabilidades de cámara anterior muy bien muchas gracias tenemos otra pregunta que es la siguiente ¿varía la estrategia de expantación si es una lente rígida o una lente plegable? es lo que hemos estado comentando ahora es decir la lente que hemos puesto es una lente plegable lógicamente se corta se puede manipular pero nunca nunca tengamos la tentación de querer cortar una lente de PMA dentro del ojo porque no vamos a poder va a hacer un efecto trampolín y eso lo que va a hacer es que va a dañar distalino zólula y podemos tener una complicación muy grave por tanto es fundamental la aproximación que hagamos siendo lentes desplegables o siendo lentes rígidas otra de las preguntas que hemos recibido es si hay alguna indicación para la lente de cámara anterior en afáticos ¿la valora en alguna ocasión? bueno la lente de afáquia se utiliza muchísimo las lentes afáticas bueno tenemos las lentes también de carlevales que pueden ser pero las lentes en afáticos efectivamente también se puede plantear la extracción aunque es mucho más infrecuente o sea siempre en afáticos tenemos nuestra lente bien colocada bien puesta y si no nos da ningún problema la dejaremos ahí o sea nos va a dar siempre menos problemas que una lente donde haya pues es un cristalino implantado hace años que nos dé o bien una catarata o bien una subida de tensión ocular muy bien bien otra pregunta que tenemos aquí es ¿tiene experiencia con lentes de fijación iridiana? ¿qué trucos destacaría? bueno la lente de fijación iridiana lo importante es desenclavarla bien o sea desenclavarla con las paracentesis adecuadas y yo hace recientemente hace poco tuve la ocasión de desplantar un Artiflex es la versión plegable o flexible de la lente Artisane rígida la lente Artisane rígida hay que abrir milímetros para poderla extraer pero la lente Artiflex la plegable lo que hay que tener cuidado es porque donde está la unión de la óptica a las ápticos efectivamente es rígida y mide casi cuatro milímetros y medio por tanto cuando hagamos la extracción por la incisión de 275 hay que hacer unos cortes muy cerca de la incisión de la unión entre óptica y áptico para que podamos sacar ese áptico de la lente plegable o sea hay que tener cuidado y pensar en esa manipulación por tanto esa lente hay que prácticamente dividirla o seccionarla en tres partes Muy bien veo que tenemos también conectado y con audio al profesor Dr. Well aprovecho para saludarlo buenas tardes Hola ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes ¿cómo estamos? Muy bien muy bien oye disfrutando el vídeo de Alfredo y la primera vez que me conecto lo siento pero siempre me había cogido volviendo precisamente de Madrid en el avión o sea que estupendo muchas gracias Alfredo muchas gracias José Luis ¿qué tal jugas? bien bien oye ¿has tenido alguna vez bueno dos cosas un comentario aprovecho porque te iba a hacer la pregunta antes antes de la pregunta un comentario sobre sobre lo que has dicho de Artiflex que me parece una buena maniobra lo que tú comentas pero el dividirlo en tres partes pero la otra la otra opción es que no te cortes demasiado puedes dividirla en dos partes y con esa misma pinza que has utilizado para quitar la 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 ICL en vez de pillar con la pinza la óptica pilla longitudinal longitudinalmente el áptico y entonces a través de una incisión de 2.4 ni siquiera de 2.7 la podrás sacar a veces lo que te ocurrirá es que al sacar el áptico longitudinalmente se romperá el áptico o sea te llevarás el áptico con la pinza y habrás conseguido que se desenganche ¿no? pero si lo coges longitudinalmente en vez de la óptica con ese láptico puede salir por 2.4 pero bueno es simplemente un comentario y la pregunta era ¿has tenido que sacar alguna vez a Crisoft? las que se pusieron durante el estudio y comercialmente durante un tiempo pues mira efectivamente no he tenido nunca que quitar la Crisoft fíjate que no he tenido opción tampoco implanté muchas es decir con una suerte pero efectivamente tampoco he visto referidos cambios tiene razón efectivamente lo que ha hecho comentario de Artiflex yo quizás la que tuve que explantar fue el miedo a que se desinsertara la óptica del láptico ¿no? y por eso a lo mejor fue porque estuve pensando mucho cómo hacer la aproximación etcétera y eso fue la duda ¿no? que quizás claro flexible siendo plegable efectivamente tienes mucha ventaja pero tenía cierta precaución al tener ese ático que está muy bien diseñado efectivamente y eso es fantástico y efectivamente tienes razón quizás orientándola en la zona digamos horizontal y estalléndolo pues lo único que puede pasar es que se desinserte esa unión óptica áptico y hacerlo en esos dos tiempos Sí, sí, pruébalo entiendo porque todos teníamos o sea de hecho yo las bueno es más yo las primeras Artiflex que tuve que explantar hombre tampoco es que haya explantado mil pero bueno puedo haber explantado piensa que te voy a haber puesto pues no sé bueno es igual el caso es que he explantado algunas y las primeras las explantaba igual que la artesana o sea habría una decisión limbal posterior casi escral y habría en vez de abrir pues pues cinco pues habría cuatro 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 con dos pero la explantaba entera pero cuando empecé a cortarlas también al principio cogí yo creo que el primer caso pues hice lo normal coger la óptica y estirar desde la óptica y entonces evidentemente lo que tú dices se complica el tema porque normalmente lo que hace es horizontalizarse con respecto a la decisión y entonces no sale si no es por tres lógicamente pero luego aprendí eso y que si la coges longitudinalmente con una pinza como la que tienes que esa es una pinza excelente para 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 por incisión pequeña quitar fragmentos de la óptica pues muchas veces te va a salir entera o sea muchas veces sale el áptico y la óptica pero alguna vez lo que hace es romperse y bueno pues quitas primero el áptico y luego quitas la otra mitad pero no hace falta que la apartas en tres es simplemente porque te ahorras un corte vamos quiero decirte que tampoco tiene más más historia muy bien vemos que también ha levantado a mano una persona muy conocida para nosotros en las historias quirúrgicas que es el doctor Carlos Mateo doctor Carlos Mateo buenas tardes buenas tardes manel oye Alfredo muchísimas gracias ante todo gracias Willy por estar ahí y tus comentarios yo que no me dedico al segmento anterior ya lo sabéis todos pero alguna vez tengo que sacar lentes intraculares entonces hay una técnica que yo he visto en vídeos sabéis que vídeos hay para todo y he visto alguna técnica que es meter una pinza de ramas largas una McPherson por ejemplo y poner una espátula por una por una por una incisión en la córnea para evitar y hacer una especie de rulo para sacarla no sé qué opinión tenéis yo una vez tuve que intentarlo una vez y la verdad es que me pareció muy muy complicado entonces nos quería preguntarte tu opinión sobre esa técnica de no partir la lente por la mitad sino hacer una especie de rulo en la cámara anterior me parece mucho más pequeña de lo que nos imaginamos y extraer una lente entonces nos quería preguntaros a los dos a Willy y a ti y a Alfredo qué opináis de esa técnica que ocurre por internet y se puede ver en algunos foros Carlos muchísimas gracias por haber tenido haber sido motor de estas sesiones y la verdad que me parecen interesantísimas y de verdad que encantado de participar y colaborar yo creo que lo que estás comentando más bien es para explantar lentes digamos pseudofáquicas para la lente de cámara anterior eso sería complicado y con las que fueran fáquicas a mí particularmente no sé si vamos por el que no es el web cilijano me parece más cómodo partirlas es decir porque efectivamente el tema de doblarlas o pegarlas dentro bueno efectivamente se hace se puede hacer un apoyo dividirlo yo creo que al final quizás lo que sea el trauma endotelial pudiera ser mayor entonces yo creo que esto cada uno tiene su técnica de elección cada una es lo que más le pueda gustar efectivamente pero yo creo que a mí particularmente no sé qué opina el resto de participantes pero yo creo que al final es mejor coger y partirlas porque al final tienes más control y siempre vas a manipular mucho mejor la cámara anterior con fragmentos más pequeños muy bien absolutamente tú has dicho la palabra la palabra es control la cirugía de explante de lentes debe de ser una cirugía controlada y la probabilidad de tener problemas al hacer esa maniobra que dice Carlos que era la que se recomendaba lo he visto en YouTube y era la que se ha recomendado inclusive dentro de los vídeos de la academia americana durante muchos años como la técnica estándar de explantación o sea yo creo que con los instrumentos que tenemos en la actualidad no tiene sentido yo pienso que que viene más de la historia de gente que todavía trabajaba con lentes muy grandes con lentes de premio la cirugía de la catarata y que no de microcirujanos o sea yo creo que con los instrumentos que hay tenemos formas de cortar la lente y de traumatizar el endotelio el iris y todo mucho menos que haciendo eso efectivamente José Luis fíjate que lo que tú has preguntado antes la suposición o la situación de una lente acrisofática es plantarla con un endotelio que quizás esté alterado porque esa va a ser la razón fundamental o no sé que sea también una catarata pero en esas lentes hay problemas con los endotelios quizás siendo una lente que sea plegable que sea mucho más fácil de extraer yo la mujer también me plantearía según la situación del recuento endotelial quizás partirla y sacarla para evitar ese trauma o esa manipulación sobre un endotelio que estuviera alterado no sé cuál es tu no no absolutamente mi pregunta precisamente era por eso no es que fuera una pregunta trampa pero era precisamente esa la pregunta que es una lente que tenía una óptica de material acrisofo un material excelente acrílico hidrofóbico un material muy bueno pero que es relativamente rígido era una lente de 6.1 y sacarla a través de una decisión de 2.4 si no la cortabas era imposible bueno o era imposible o tenías que traumatizar mucho o tenías que hacer una decisión de 3.5 o 3 o 4 y precisamente por eso yo creo que la forma correcta como tú muy bien has dicho es utilizando los viscolásticos que tenemos que tenemos viscolásticos que protegen correctamente el endotelio y que crean el suficiente espacio para realizar las maniobras de corte es cortarla yo las que tuve que quitar que de hecho he tenido no porque fueran mal los contagios han sido por lo menos las que yo implante durante el estudio se mantuvieron excelentes el tema es que las he tenido que quitar no sé si todas la verdad es que no lo sé pero he tenido que quitar varias de las que puse porque el paciente desarrolló una catarata y las tuve que quitar y todas las quité por la decisión que operaba la catarata y lógicamente cortándolas completamente de acuerdo contigo muy bien vamos a seguir con las preguntas de la audiencia la siguiente pregunta que hemos recibido es la siguiente cuando tenemos que retirar una lente afáquica de apoyo angular por pérdida endotelial considera sustituirla por lente artisan retropopilar en el caso afirmativo como calcularía la potencia de la nueva lente vamos a ver el tema de las artisan tenemos también otra alternativa que es la carlevale que hay que pensar en ella no solamente el artisan retropopilar y yo fíjate que yo con las artisanes retropopilares no estoy demasiado cómodo con ellas por un motivo es decir tú después tienes una lente una cámara anterior de 4 y pico 4.2 o sea una cámara muy amplia entonces el daño que vayas a hacer endotelial con una lente artisan sobre esa zona no es muy llamativa y a mí tener una lente en que no puedo ver el control de cómo están ancladas los ápticos tampoco me parece o sea prefiero que sea prepopilar aunque ya te digo la alternativa de la lente carlevale me parece excelente y yo hemos implantado unas tres lentes aproximadamente y estamos muy contentos con la experiencia pero yo particularmente hay mucha gente que se obceca la artisan retropopilar me parece una opción totalmente válida y totalmente correcta pero yo sigo siendo de poder ver los ápticos y ver si se engancha o no se engancha sabe lo que digo es la seguridad y como hay un espacio grande pues mira prefiero el chat debo tener el pelo blanco por unas cosas de estas y prefiero verlas directamente no sé cuál es la opinión de José Luis que es una suerte tenerle ahí y no sé lo que él opinara sobre estas opciones no no bueno y perdonad porque estamos aquí protagonizando y no quiero en absoluto pero Alfredo por supuesto o sea de momento no hay nadie esto lo hemos hablado muchas veces con Carlos porque Carlos es un tío que maneja el implante en sulcus con la mente carnevale y con más que sea debe haber hecho 40.000 millones de de muy bien pero siempre se lo digo o sea es que no tiene sentido no hay ningún estudio comparativo probablemente en un ojo afáquico especialmente si es un ojo vitrectomizado correctamente profundidad de cámara anterior no va a ser un problema que es el único problema significativo relacionado con la pérdida endotelial crónica digo significativo porque hay otros pero pero el significativo es la distancia y precisamente en estos ojos no es un factor clave como tú dices controlas perfectamente bien tus movimientos y por tanto incluso te puedes permitir utilizar lentes tóricas porque sabes perfectamente cómo la vas a enclavar porque estás haciéndolo por delante por detrás es más engorroso yo no sé si alguno de los que la han implantado por detrás han tenido con frecuencia tenerla que explantar pero desde luego el día que tengan que explantar dos o tres seguramente decidirán ponerlas por delante porque porque es muchísimo más traumático no tiene mucho sentido pero bueno es respetable y cada uno tiene que hacer lo que crea mejor pero yo tampoco lo entiendo vemos que el doctor Carlos Mateo ha levantado la mano doctor Mateo yo os quería preguntar una vez estaba en un concurso hablando de luxaciones de lentes y toda esta historia de diferentes tipos entonces un apellido muy famoso de India me dijo oye todas las lentes sujetadas al iris provocan un bamboleo del iris y eso influye en la capacidad visual y te pongo a ti Willy y Alfredo porque tenéis mucha experiencia en eso en aquellos pacientes alfáquicos que ponéis lentes y las que yo suturaba el iris evidentemente ese bamboleo vosotros creéis que eso puede influir en la visión porque eso es lo que él me preguntaba y yo la verdad es que no tenía ni idea puede influir en la visión o no el bamboleo que provoca en el iris tanto las lentes artisán como las lentes suturadas como otras lentes que están sujetas al iris yo lo que sí que he oído de los pacientes a veces te dicen bueno cuando muevo el ojo efectivamente noto como que algo vibra algo pero no es una cosa que sea significativa ni que sea un problema importante para ese paciente entonces yo al final son comentarios que puede decir sí bueno pues cuando giro el ojo lo muevo pues noto que algo como que vibra un poco pero vamos no para nada puede influir en una calidad visual o una visión yo no sé cuál es la opinión de Jorge yo que el estructura de la visión tampoco lo he oído tú lo has oído Carlos con alguna lente ya no hablo de las que ahora tienes más tendencia a poner que igual tienes dos puntos de apoyo o te buscas en cada áptico dos o tres y quizás están un poquito más estables sino de las que habíais implantado durante mucho tiempo con una sutura y que por tanto tienen un bamboleo idéntico sí sí idéntico alguien te ha dicho no 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 la verdad es que no la verdad es que no la verdad es que no o sea habrá otros problemas dispersión de pigmentos habrá otros problemas pero ese no pero me dejó atónito porque ya te digo el nombre la persona que lo dijo es un nombre muy 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 conocido de India ya estáis pensando todos el mismo entonces ellos ellos bailan mucho probablemente es el baile el baile indio que provoca eso oye el yoga también invertido ese ¿no? también haciendo yoga invertido puede también influir en esas cosas ¿no? muy bien vamos a continuar con otra pregunta que hemos recibido que es la siguiente buenas noches y enhorabuena por la presentación han tenido que explantar muchas lentes intraculares cachet en mi medio no es nada frecuente tener que explantarlas gracias ¿alguna cachet? yo lo que vamos antes lo he comentado lo hemos comentado con José Luis que hablamos sobre el tema yo no he tenido personalmente que explantar ninguna porque también puse pocas es decir y tampoco me han venido referidas pero yo creo que José Luis tiene más experiencia y quizás cuenta cuenta un poco cuál es tu no no ya te he dicho bueno podemos hablar de mi experiencia personal y luego de lo que está publicado que eso también el que lo pregunte puede mirarlo pero quiero decirte que en lo que está publicado es cierto que ha habido un subgrupo de esas lentes que se pusieron que se tuvieron que quitar por pérdida endotelial pues no deseada pero han sido fueron realmente pocos dentro del estudio fueron realmente pocos y la mayor parte de que se han tenido que explantar pues han tenido que explantar porque pasa el tiempo y los pacientes desarrollan catarata o desarrollan una densidad nuclear lo suficientemente significativa como para que haya un cambio refractivo importante y tienen una edad entre pues a partir de 55 o 60 años y se les ha explantado pues por esa razón o sea por un problema refractivo o de opacidad de medios pero no por no por pérdida endotelial y yo las que tengo que hacer es por catarata yo también acuérdate de cuando se empezaron a implantar lo que recomendaban pues eso los cursos o cuando te daban las maniobras de implantación siempre decían bueno en caso de duda entre dos diámetros cógete el más grande para que la lente no vaya a rotar ellos tenían mucho miedo que ocurriera efectivamente que la lente fuera pequeña y que rotara en la cámara anterior ¿qué pasaba? que iban al otro extremo claro la lente se angulaba y se quedaba más cerca de lo que era el endotelio entonces sí, sí son los que esto es lo que se discutió en el esto que te digo pero esto está publicado ¿no? y es lo que se discutió como uno de los motivos para que por lo que había ocurrido en los casos en los que se había había habido una pérdida más mayor que la que la que la de la media del grupo implantado pues que fue una de las razones que se planteaba era precisamente eso que dices tú Alfredo exactamente muy bien seguimos con la última pregunta de la jornada de hoy que es la siguiente hola quería preguntar respecto a las lentes de apoyo angular aún sigo viendo que aunque pocas se siguen poniendo hablo de la incidencia de cataratas con esa lente pero tuve que explantar perdón pero tuvo que explantar alguna por problemas angulares o de elevación de tensión a pesar de las iridectomías ¿algún comentario? Bueno vamos a ver yo creo vamos a ver sinceramente yo creo que la lente de apoyo angular no genera o sea no está demostrado que se genere un glaucoma solamente podría ser que fuera un glaucoma inflamatorio ¿vale? crónicamente que produjeran asinequias anteriores periféricas no asinequias además que fueran fijas y produjeran sin una restricción del flujo de la manera trabecular lo que sí es verdad que claro cuando operamos a un miope el miope claro tiene un factor de riesgo de desarrollar un glaucoma primario de ángulo abierto o un glaucoma pigmentario si no se diagnosticó en su momento pero yo creo que efectivamente no es decir por ejemplo en el caso que yo he presentado pues era una paciente pues que después de 14 años tiene una hipertensión ocular pero probablemente la tendría con la lente o no es cierto que el tener una lente de apoyo angular en un paciente con una hipertensión ocular que no sea un glaucoma es una situación cómoda es una situación que efectivamente sea agradable porque algo puede influir esa lente en ese ángulo pero yo creo que efectivamente si tú tienes una lente de apoyo angular y el paciente empieza a desarrollar una hipertensión ocular tienes que ya ir poniéndote el chip de que esa lente estará mejor explantada sobre todo no porque haya sido el generador o que haya sido la causa principal puede que sea una causa que sea colateral o una causa que haya influido pero efectivamente las ganas de explantarla digamos se acrecientan más si encima hay una opacidad capsular o hay efectivamente una opacidad o una alteración endotelial yo creo que eso sería un poco el manejo del problema del apoyo angular con respecto a la hipertensión ocular ¿no? Muy bien pues hasta aquí han llegado todas las preguntas de hoy antes de despedirles quisiera agradecer al doctor José Luis Güell que haya participado con nosotros que tenga cuidado con el doctor Carlos Mateo porque estamos viendo que está pasando del polo posterior al polo anterior con lo cual controle muchos de sus pacientes doctor Güell que tiene competencia Lo sé lo sé estoy profundamente preocupado Estoy en una nueva especialidad el pampolo se llamará el pampolo Carlos se me queda pequeño ya el polo posterior ya hay que abrir horizontes Muy bien muchísimas gracias agradecer perdón agradecemos al doctor Alfredo Castillo por participar en este nuevo concepto de las historias quirúrgicas así como a todas las personas que se han conectado y al doctor Carlos Mateo por creer en nosotros y al profesor José Luis Güell por participar y entrar en la tartulia en el día de hoy recordarles que la próxima sesión será el próximo día 13 de enero que contaremos con el profesor Borja Corpostegui y con el título Retinopatía Diabética Severa en Pacientes Jóvenes Antes de despedirnos definitivamente recordarles que pueden entrar en nuestras redes sociales y agradecer a todos los participantes que hayan estado hoy con nosotros desearles Feliz Navidad y un próspero año 2022 esperemos que sin mascarilla aunque pintan bastos Doctor Alfredo Castillo muchísimas gracias espero que se lo haya pasado bien con este nuevo programa y seguro que a medida que sigamos con las historias quirúrgicas o la nueva edición estoy convencido que contaremos con usted Muchas gracias y Feliz Navidad a todos Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día 13 de enero Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!